Te encuentro en mis desilusiones, no puedo parar De imaginarte y desearte hasta que no pueda más Soy el loco que te vuelve loca, solo dame a probar Del néctar que tiene tu boca, tan esencial Te has convertido en mi obsesión y eres la razón que no puedo dormir Eres una adicción, solo te quiero decir Déjame tenerte, tenerte y hacer todas las cosas que soñé para poder complacerte Y al fin verás que te merezco amar Déjame tenerte, tenerte y hacer todas las cosas que soñé para poder complacerte Y al fin verás que te merezco amar You better get used to this Y ser esclavo de esta cama, amarrado de tu alma Eres ritual delirio y un peligro fuera de lo normal Te has convertido en mi obsesión, me van a tener que anestesiar Eres una adicción, me van a tener que anestesiar Eres una adicción que no puedo controlar Eres una adicción, me van a tener que anestesiar Eres una adicción, me van a tener que anestesiar Y al fin verás que te merezco amar Y al fin verás que te merezco amar No, 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 no